En sendos actos liderados por la quinta brigada la semana pasada se recordó la memoria de los soldados bachilleres emboscados y acribillados en el sector de lo que hoy se conoce como la represa del Sogamoso. Un martes 12 de agosto yo tuve que viajar a Bucaramanga y cuando iba en el bus por la altura de las peñas del río Sogamoso o Isagen, introspectivamente el bus frenó porque más adelante había un problema de disparos y tenían un bus atravesado y entonces nos bajamos a novelar y el bus empezó a retroceder ante el inminente peligro. Yo armé mi cámara porque vi que había personas como uniformadas disparando a lo largo cerca del bus y yo con el foto periodístico de fotógrafo armé mi cámara de largo alcance, mi lente y imprudentemente me fui como caminando por el hoyo de la peña hasta llegar allá para averiguar qué pasaba. Jesús Villamizar, testigo de los hechos, le contó en las noticias lo que fue esa tragedia. Y me di cuenta como mataron a esos soldados que eso brincaban del fusil de las ráfagas y después hubo un momento de calma y habían gritos como señales, como de señas o contraseñas y se abalanzaron contra ellos y como a ver de rapiña les quitaron todo el armamento, las comunicaciones. Y después de que los habían rematado, porque algunos, el yi volteó y quedaron como debajo del yi, incómodo, quedaron entrelazados, atrapados ahí. Narro Villamizar los momentos más críticos que le tocó vivir en medio de esa masacre atribuida a la guerrilla de las Farc. Yo miraba para la montaña a ver si me estaban mirando, no, eso no había nadie porque eso es una montaña espesa, una cordillera, rocas. Y entonces cuando entre las cunetas me sale un soldado, el soldado había caído allá y estaba enredado en la maleza, en la manigua, como le decimos. Y entonces yo fui y lo ayudé a salir. 35 años después de la masacre ocurrida el 12 de agosto de 1986, Villamizar tuvo su reencuentro con el soldado que ayudó a rescatar de la manigua. Siempre había buscado ese momento, le dijo Villamizar a Enlace Noticias. Conmemorar los 35 años de la fatídica emboscada y la muerte de mis compañeros. Entonces, venga a Bucaramanga que tenemos una ceremonia en la quinta brigada, vamos a hacer una eucaristía, una reunión, y además de eso van a estar todos los padres, los familiares de los soldados inmolados y los que pertenecíamos a esa unidad de contingente del 86, que era el tercer contingente del 86. Soldado bachillero. Soldado bachillero, sí, porque eran niños. Los soldados asesinados servían de escoltas al desplazamiento de un alto oficial del Ejército Nacional cuando fueron sorprendidos por la muerte en la flor de su existencia. Como dijo Villamizar, eran unos niños.